Gracias, señor presidente. Quería referirme a lo que ha dicho el ponente, el senador Pinto, primero agradeciéndole su reconocimiento a este humilde servidor como un gran médico. Solamente he sido un médico entrenado para salvar vidas, pero ese argumento no en su caso, sino en otros, a lo largo de estos años ha sido utilizado sin éxito por muchos contradictores para descalificar mis opiniones como legislador. Y entonces, a renglón seguido, su señoría dice, es que yo lo reconozco como un gran médico, pero yo, senador Pinto, yo como abogado, le quiero explicar, y esa es su explicación, yo le quiero compartir que no hay que ser abogado ni médico, se puede ser inclusive bachiller, como alguno de los protagonistas de la política nacional, para saber leer. Y entonces el artículo dice, el que con el propósito de causar un daño, publique, 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 de cualquier medio, a través de cualquier medio, red de información, es decir, el WhatsApp, o divulgue, 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 a través del WhatsApp, estoy poniendo ese ejemplo. Claro, con el propósito de causar daño tendrá 10 años de cárcel. A ver, señores punitivos, señores con ánimo policial y policiaco, señores orwellianos, señores criminalizadores, 10 años de cárcel, recordemos de eso es que lo que estamos hablando, colombianos, si usted divulga en WhatsApp una imagen de contenido íntimo, sexual, lo van a capturar probablemente, y usted, claro, tendrá que ir a probar que no tuvo intención de hacer daño, sino que era una broma, pero tendrá que enfrentar 10 años de cárcel posiblemente, y además 10 años de cárcel que con el otro proyecto de la Fiscalía, que se discutirá esta tarde, son sin ningún surrogado penal, si para su desgracia usted es sustanciador de un juzgado municipal, o si es personero de un pueblo, o si es servidor público de cualquier naturaleza, o policía, o policía, si divulga con el propósito de hacer daño, la Fiscalía lo va a acusar de eso, entonces puede tener 10 años de cárcel en el calabozo. Pero además yo quiero ponerle otro ejemplo, para que esa buena intención no termine por hacerle daño a los derechos y libertades, nosotros defendemos derechos y libertades, es nuestra prédica en la Fuerza de la Paz, que me acompaña en nuestro partido de la U, nosotros defendemos derechos y libertades, y la mayoría de los que están aquí también. Con el propósito de hacer daño moral, se difunden en las redes todos los días, en esa alcantarilla infecta de las redes, acusaciones de orden político, y calumnias de orden penal contra todos los que están aquí, incluyéndome. Con el claro propósito de hacer daño, y se viralizan noticias falsas todos los días, de lado y lado en esta polarización. Yo tendría que decir entonces que como son con el propósito de hacer daño, a cada una de las personas que divulga eso en el WhatsApp, ¿le metamos 10 años de cárcel? No, a mí me parecen deleznables, pobres, tristes, estos individuos que se dedican en el WhatsApp a difundir el odio político, pero yo no propondría que les metan 10 años de cárcel, yo lo único que propongo con ellos es derrotarlos, y sacarlos del poder, para que no hagan daño. De suerte que, aún con el propósito de hacer daño, penalizar con 10 años de cárcel, el que divulgue en su red de WhatsApp unas imágenes de contenido sexual claro, lamentable, deleznable, sancionable, pero 10 años de cárcel me parece una exageración, lo digo desde mi perspectiva, no de médico, sino de defensor de los derechos y de las libertades. Lo que sí resulta interesante y no se ha dicho hoy, es una recomendación, y ahí sí como médico, atendiendo la salud mental de los colombianos, no se dejen grabar, no se pongan a grabarse mientras tienen sexo, que mire lo que pasa. ¿Para qué hacen eso? Salvo que tengan vocación de actrices o de actores porno, ¿para qué pasan vergüenzas fuera de la casa? Pásenlas en la casa. No se dejen grabar, y ese mensaje de que no se dejen grabar es más eficaz que meterle 10 años de cárcel al curioso, al lambón, al sapo, que decide difundir en su WhatsApp las imágenes de una actriz o de una persona conocida, imágenes íntimas. No se dejen grabar que en esta comisión no los vamos a meter 10 años a la cárcel, por lo menos no con mi voto. Gracias, presidente.